Buenas tardes, mi nombre es Luis Felipe Vélez, soy estudiante auxiliar de la Cátedra Sesquicentenario C de Medellín, le damos la bienvenida a todos los estudiantes, profesores y asistentes a esta tercera sesión de la Cátedra, saludamos a todas las sedes a nivel nacional que nos siguen a través de streaming y bueno vamos a hacer una presentación del orden del día para darle paso a la intervención del profesor Luis Javier, tenemos primero un saludo de bienvenida en cada sede, la presentación del expositor, posteriormente a las 2 y 5 intervención del profesor Luis Javier, a las 3 y 40 tenemos un receso y vamos a recoger algunas preguntas en cada sede para conversar a partir de las 4 de la tarde con el profesor y posteriormente a las 4 y 55 vamos a cerrar y a despedir esta tercera sesión de la Cátedra. La tercera sesión se titula la Universidad Nacional de Colombia durante la guerra de las escuelas y la regeneración 1876-1899. Pasamos a hacer la presentación del profesor Luis Javier, para mí es un honor, realmente un privilegio presentar al profesor Luis Javier en esta sesión, Luis Javier Ortiz es miembro de la orden Gerardo Molina y profesor titular y emérito jubilado de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, doctor en Historia de la Universidad de Huelva, España y magíster en Historia Andina de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo, Ecuador. Docente de pregrado y posgrados en Historia, sus publicaciones versan sobre Historia Regional, Política y Social de Colombia y América Latina. Autor de El Federalismo en Antioquia, 1850-1880, Aspectos Políticos, 1985, Fusiles y Plegarias, Guerra de Guerrillas en Cundinamarca, Boyacá y Santander, 1876-1877-2004. Obispos, curas y fieles en pie de guerra, Antioquia, 1870-1880-2010. El texto La Regeneración en Colombia, 1878-1902, publicado en Colombia, Preguntas y Respuestas sobre su Pasado y su Presente, 2010. Otro artículo en Élites, titulado Élites en Antioquia, Colombia, en los inicios de la regeneración, 1886-1896, publicado en el Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, número 20-1992, entre otras publicaciones. Es co-autor también de Ganarse el Cielo, Defendiendo la Religión, Guerras Civiles en Colombia, 1840-1902, publicado en 2005. Y co-editor académico de Naciones, Gentes y Territorios, Ensayos de Historia e Historiografía Comparada de América Latina y el Caribe con Víctor Manuel Uribe Urán, año 2000. Profesor Luis Javier, muchas gracias por aceptar la invitación. Le damos la bienvenida a la Cátedra Sesquicentenario y a ustedes los dejamos con el profesor Luis Javier. Bueno, muy buenas tardes para todos en las distintas sedes, en especial para los estudiantes y profesores que se encuentran presentes en ella. Bien, hoy vamos a hablar sobre la Universidad Nacional de Colombia durante la Guerra de las Escuelas entre 1876 y 1877 y el periodo de la regeneración colombiana entre 1878 y 1899, asomándonos a la Guerra de los Mil Días, que comienza en este último año y se va hasta el año 1902. Bien, vamos a tratar realmente nueve temas de manera muy rápida, buscando tratar de hacer unas pinceladas sobre cada uno de ellos. Vamos a comenzar con el primero, que lo titulé El impacto de la guerra de las escuelas en el proyecto inicial de la Universidad Nacional en los Estados Unidos de Colombia. Como ustedes saben, la Universidad Nacional fue creada por los radicales en 1867. A los pocos años, en 1876, va a sufrir los impactos de la guerra civil. El tema central de esta guerra es la educación laica, que está asociada al proyecto de nación liberal y que se constituyó en el núcleo de la reacción de los conservadores y de la iglesia católica y dio lugar a la guerra civil. La guerra generalmente se ha denominado guerra de las escuelas o guerra de los curas, porque está en el eje de la misma el tema de la educación laica, como promovían los radicales, versus católica, como querían los conservadores y buena parte de la iglesia católica. Bien, se trató de una cruzada político-religiosa que buscaba cambiar entonces el modelo laico, federal y liberal por un modelo católico-conservador y centralista, predominantemente. Estuvo liderado por el partido conservador, apoyado en obispos y sacerdotes y en una grey católica bastante amplia, de tal manera que se enfrentaron a los liberales, tanto radicales como independientes, también se encontraban divididos, pero se asociaron en la guerra para oponerse a las políticas conservadoras y clericales. Muy bien. Vamos a resumir en qué consistió la guerra para que sepamos sobre qué estamos tratando. Esta fue una guerra que duró un año, entre julio del año 76 y julio del año 77. en la geografía más comunicada del país, cuyo eje fue el río Magdalena, que fue siempre el lugar de encuentro y desencuentro de los colombianos en buena medida en el siglo XIX. Se disputó entre un ejército nacional apoyado en las regiones, o un ejército general, el de la Unión, apoyado en las regiones, que contó con aproximadamente 40.000 hombres en toda la geografía nacional, versus un ejército conservador que tuvo, junto con las guerrillas conservadoras, alrededor de 20.000 a 22.000 hombres. Téngase en cuenta que, me refiero a guerrillas conservadoras, que fueron apoyo de los ejércitos regulares, y que particularmente jugaron un papel muy destacado en la zona cundiboyacense y santandereana, alrededor de una confederación de 90 guerrillas, entre las cuales destaco tres de ellas, dos conservadoras muy significativas, la de los mochuelos y la de los huascas, que se movían cercanamente a Bogotá y en muchos momentos estuvieron por tomarse la capital. Y una guerrilla liberal muy importante de la época, en la misma ciudad de Bogotá, cercana a la misma ciudad de Bogotá, circulaba por sus alrededores y dentro de la ciudad misma, que era la de los alcanfores, una contraparte de las guerrillas conservadoras. Bien, también en esta guerra se utilizaron vapores fluviales, como en guerras anteriores, e innovaciones tecnológicas, dos de las cuales son fundamentales para entenderla, que son, en primer lugar, el telégrafo utilizado por primera vez en una guerra civil en Colombia. El telégrafo había sido creado en 1865 y ya tenía, digamos, una expansión significativa, de tal manera que en la guerra los medios de comunicación a través del telégrafo fueron claves para saber cómo estaba el adversario, cuál era su nivel, digamos, de armamento, cuántos hombres podían tener en sus propias filas, cuáles eran sus raciones, en qué estados se encontraban en términos de municiones, etcétera. De tal manera que es muy importante este primer punto. Y el segundo, el uso amplísimo de fusiles Remington, particularmente el gobierno nacional contrató en Nueva York una firma para incorporar a la guerra 5.500 fusiles Remington que fueron ingresados de Nueva York vía Panamá y luego Barranquilla para ingresar con ellos al interior del país, a las distintas regiones que apoyaban al gobierno general. Bien, asimismo, la guerra costó aproximadamente el 118% del presupuesto nacional y produjo aproximadamente 9.000 muertos en un solo año. De tal manera que es importante este tipo de características para encontrar que las guerras civiles colombianas han tenido un impacto muy significativo en la configuración de esta sociedad. Bien, el gobierno radical ganó la guerra. La mayoría de sus batallas, las más decisivas, desde Los Chancos hasta la de Garrapata y Don Juana, etcétera, en distintas regiones del país. Pero fue una victoria pírrica porque el grupo liberal independiente que estaba liderado por un señor denominado llamado Rafael Núñez, que es muy significativo en la historia de este país porque fue un liberal independiente, primero radical, luego independiente y luego se conservatizó a tal punto que fue uno de los principales mentores de la regeneración colombiana. de esto que estamos señalando como una sociedad predominantemente con instituciones centralistas, pro-católicas y pro-hispánicas. Bien, una vez se produce esa victoria, apoyados los liberales en sus dos salas, no obstante Núñez se separa de los liberales radicales y hace alianzas con los conservadores y el clero para hacerse al gobierno más adelante. De todas maneras, previamente a Núñez, que toma el gobierno en el año 80, viene un gobierno muy importante que es el de el triunfador de la guerra, Julián Trujillo, en la batalla de Manizales, en donde derrota a las fuerzas antioqueñas. Él es un militar caucano y logra establecer un dominio ya sobre buena parte de las distintas regiones del país. Y posteriormente viene un proceso de dejación de armas de las guerrillas conservadoras a las cuales se les da amnistía e indulto en todas las regiones del país. De tal manera que no estoy hablando de historia patria, estoy hablando de historia que nos conecta con el presente. Es decir, la historia es una relación activa con el pasado. Bien, pues bien, los resultados de la guerra fueron nefastos y funestos para la continuidad de las reformas escolares que venían haciendo los radicales y para la Universidad Nacional, tal como había sido concebida en su forma primigenia. ¿Qué era lo que querían los radicales cuando fundaron la Universidad Nacional de Colombia? Tres cosas. La primera, una institución para fomentar y propagar la ciencia, las letras y las artes. Dos, constituirse en el núcleo del Sistema Nacional de Instrucción Pública, en el centro. Y tres, ser un eje de un proyecto de unidad nacional. Esos son los tres elementos centrales del radicalismo acerca de la Universidad Nacional. Pues bien, el ánimo reformista radical se debilita con la guerra civil y se vuelve un obstáculo para el normal desarrollo de la universidad. Toda la instrucción pública en la guerra se cierra desde las universidades, desde la educación superior hasta las instituciones de educación primaria. Pues bien, el 23 de agosto del año 76, el gobierno suspende las actividades de la Universidad Nacional e ingresan muchas regiones a la guerra a favor del gobierno y a favor de los conservadores se encuentran los estados de Antioquia, Tolima, sectores del Cauca y algunos de la zona cundiboyacense y sobre todo hay un apoyo muy alto del clero y de los obispos. Pues bien, los alumnos debieron abandonar las aulas, se dispersaron a sus regiones de origen, máxima después de que suspendieron las becas y las pensiones alimenticias. Lo saben muy bien aquí quienes reciben todavía este tipo de apoyos de la universidad. Los catedráticos quisieron mantener las actividades académicas aún sin cobrar sus sueldos, pero no fue posible porque ya la guerra se vino encima. Hubo que cerrar la institución y el rector pagó con dinero de la Escuela de Filosofía y Letras a los empleados más necesitados porque la guerra no dio ninguna tregua. Bien, el servicio del hospital San Juan de Dios, que era el hospital donde se hacían las prácticas de medicina de la universidad, ese servicio debió cancelarse y el hospital funcionó evidentemente, normalmente con ocasión de la guerra para poder atender a los enfermos, a los baldados, heridos, etc. Bien, en general los catedráticos adujeron que la Universidad Nacional había sido el blanco principal de los ataques de los enemigos del gobierno radical y en esa medida se sumaron muchos de ellos y muchos estudiantes a las fuerzas liberales radicales en la guerra. Bien, sabemos que el gobierno pagaba el sueldo de los catedráticos y los empleados con sus propias rentas y sostenía y alimentaba a 72 alumnos de los estados. Estamos hablando de los nueve estados que componían entonces a Colombia. Los tres de la costa, Panamá, Bolívar y después del río Magdalena, el estado de Magdalena. Los tres del centro oriente, Cundinamarca, Boyacá y Santander. Los dos del norte y el suroccidente, Antioquia y Cauca. Y el que estaba en el corazón colombiano partido por el río Magdalena, que era el estado del Tolima. Esos eran los nueve estados que componían a Colombia. Bien. Al culminar también el año 76, fue clausurado el periódico mensual de la Universidad Nacional, que se llama Anales de la Universidad Nacional de los Estados Unidos de Colombia, que había sido creado desde los comienzos de la institución y constituía un repertorio, oígase bien, destinado al fomento y cultivo de las ciencias, la literatura y la instrucción pública. Era también un repertorio de instrucción en la literatura, la filosofía y las ciencias matemáticas, físicas, médicas y legales. Y su clausura implicó, pues, que se suspendiera la divulgación de las actividades de la Universidad Nacional durante cuatro años hasta que se configuraron unos nuevos anales llamados de instrucción pública, pero que no tenían la misma sustancia y calidad de los anales originarios de la universidad. Bien, la guerra avanzaba, y aquí me concreto, en los impactos sobre la universidad de una manera sintética. El rector recibió la orden, estoy hablando de un rector médico de una formación muy importante de tipo francés, de la medicina francesa, Antonio Vargas Vega. El rector recibió la orden del secretario de Guerra y Marina de entregar el vestuario compuesto de levitas, pantalones y quepis, además trajes sobrantes encargados a Europa para los alumnos oficiales de la universidad. Y el mismo secretario dispuso la ocupación del edificio del Colegio San Bartolomé, que antes era de los jesuitas, y ahora es el lugar donde funciona la rectoría de la Universidad Nacional de Colombia, porque la iglesia fue desamortizada, en su momento conversaremos de eso, si se puede, al final. Y en ese edificio funcionaba buena parte de la institución universitaria. Allí, ¿qué pasó? La Guardia Nacional, y cito textualmente, efectuó obra de bárbaros. Los batallones cívico número uno, Junín, cívico número dos, Boyacá y Socorro, acuartelaron en el edificio de San Bartolomé por casi tres meses, causaron graves daños, y el rector Vargas Vega tuvo que exponer del siguiente modo el impacto que causaron esos batallones. Dice así el rector de nuestra universidad. En el salón rectoral y piezas del despacho, no solo destrozaron los pupitres y el esterado, sino que convirtieron la biblioteca en lugar común y desplazaron los mapas de ese lugar. El magnífico departamento del baño fue destinado para letrina de los soldados y sus mujeres y quedó inservible. La puerta de la capilla, cuya pieza estaba cerrada por un fuerte cerrojo y donde se había depositado el gabinete de física y lo mejor del material de enseñanza, fue fracturada y los libros e instrumentos se hallaban rodando por el suelo. Las bancas de las clases sirvieron de leña para cocinar. En suma, no hay pieza, corredor, puerta, que no haya recibido averías graves. Y puede calcularse que sin contar las pérdidas no conocidas por ahora en el mobiliario e instrumentos de física, no puede repararse el edificio con menos de dos mil pesos. Que aparentemente sería poco decirlo hoy, pero es bastante dinero. Y no sé, termina el rector, por orden de quien se instaló en el edificio una mujer con toda su familia, quien puso cantina y estableció cocina en una de las aulas. El rector pues se quejó ante el presidente, dijo que había que hacer los arreglos de los daños, pero finalmente la reposición vino muy tardíamente. De todas maneras, hubo un impacto sobre el material documental de la universidad, sobre sus edificaciones, el mobiliario, los laboratorios y el material de enseñanza. Pues bien, también como efecto de la guerra, fue separada de la universidad la Escuela de Artes y Oficios, que contaba con 300 alumnos, y fue separada de la universidad la Escuela de Ingeniería Civil, y se la convirtió en una escuela civil y militar. Tema que va a ser muy complicado durante los años subsiguientes, de si le dan un predominio castrense o no a la ingeniería, o si se separa la ingeniería militar de la ingeniería civil, como ocurrirá en el año 1884. Bien, culminó la guerra y el primero de septiembre de 1877, los estudiantes volvieron a las aulas y en octubre se reanudaron los auxilios oficiales, pero era notoria la deserción desde el período de las matrículas en el mes de enero de 1878. Para antes de la guerra la universidad tenía 1.000 estudiantes, 1.015 estudiantes, y al volver de la guerra ingresaron sólo 500 estudiantes. Bien, vamos a dar ahora unas pinceladas acerca del punto 2, que es la Universidad Nacional entre 1878 y 1899. ¿Qué problemas centrales ocurrieron en ese período para que veamos los impactos de ese cambio de la federación a la regeneración? Bien, primero digamos que la transición del federalismo a la regeneración, o al centralismo, no fue ajena a los contextos internacionales. Después de 1880 el eclipse liberal, o sea la pérdida de fuerza del liberalismo a nivel mundial, es muy importante. Y el ascenso de los partidos conservadores es un fenómeno decisivo, particularmente en Inglaterra, en Francia y en los Estados Unidos de Norteamérica. Estas transformaciones tuvieron pues un impacto en nuestro medio y fueron seguidas con mucha avidez por los intelectuales de la época y los políticos de la época. Pero por su parte, es bueno tener en cuenta que en América Latina, Colombia se comportó en contravía de la mayoría de los países latinoamericanos. La mayoría de los países latinoamericanos en 1880 iban en una dirección de construir un estado secular, laico, que no tuviese la tutela de la iglesia y de alguna manera con rasgos de centralización diversos. Muy fuertes, por ejemplo, en un caso como el del porfiriato mexicano y en menor medida, digamos, como el caso argentino, para poner dos ejemplos rápidamente. Pues bien, en cambio en Colombia, nosotros vamos hacia una regeneración conservatizante. Y en esa medida, es bueno que caractericemos un poco más qué es la regeneración colombiana, que es una combinación de muchos factores. No es tan simple como podría uno decir eso es centralismo, iglesia católica y no más. No. En primer lugar, es una, digamos así, es un proyecto estatal que amarra tres asuntos centrales. El primero, los principios del liberalismo económico. Apertura al capital extranjero en minería, ferrocarriles y en vapores fluviales. Redistribuye los baldíos, que son del estado, con miras a un fomento de agricultura exportadora y de la gran propiedad territorial que se impone en el país. Segundo, hay un intervencionismo borbónico, es decir, aumenta la fiscalidad, como hicieron los borbones en el siglo XVIII. Aumentan, o sea, vamos a recoger más impuestos. Fortalecemos el ejército y tratamos de convertirlo en nacional para que ya no haya más ejércitos regionales, sino un solo ejército nacional que tenga seis mil hombres aproximadamente y vaya encrechendo durante ese período de la regeneración. Crear un banco central, que es el Banco Nacional, que se crea en 1881, que es un banco emisor para tratar de ir sustituyendo también todos los bancos particulares regionales. Y mantener un paternalismo frente a los artesanos, que son un elemento clave para la vida política y para sustentar el proyecto. Los artesanos, de alguna manera, es subirle los aranceles a los extranjeros, a los productos extranjeros, con el objeto de que la producción artesanal tenga una mejor competitividad. Bien, el tercer punto es una cosa que es muy importante, un antimodernismo católico. O sea, todo lo que suene a modernidad liberal hay que liquidarlo. La masonería, el protestantismo, el comunismo, el socialismo y el liberalismo. De tal manera que los regeneradores van a excluir de los cargos públicos a los liberales durante el período de la regeneración. Y ustedes saben lo que es excluir a las minorías una de las tradiciones colombianas que más ha producido violencia. Bien, y un nacionalismo cultural hispánico. El nacionalismo cultural es muy importante entenderlo como los valores españoles de lengua, religión, costumbres y tradiciones, hay que mantenerlos porque son eje de la nacionalidad. Lo veremos hacia adelante. Muy bien. Están ustedes viendo ya el escudo de la regeneración en donde el cóndor ha sido sustituido por un gallinazo que está amarrado con unas cadenas y dice a lado y lado ni libertad ni orden. Bueno, no me voy a detener porque vamos para adelante. Bueno, en el nuevo ambiente de esta transición, el proyecto educativo de los radicales va a ser modificado de una manera gradual entre 1878 y 1886 y de una manera más radical del 86 en adelante hasta fin de siglo. Pues bien, tenemos entonces que a ese modelo, al inicio de la década del 80, los dirigentes colombianos, con excepción de los radicales, lograron un consenso, digámoslo de esa manera, según el cual orden, paz y seguridad, la paz científica de Núñez, podrían permitir incrementar la riqueza y la prosperidad para enfrentar los problemas del país. Cayeron las exportaciones de tabaco, añil y quina, que eran nuestros productos agrícolas más importantes, junto con el oro, que eran los que nos daban los mejores ingresos. Entramos en una crisis fiscal, tuvimos un periodo de tensas relaciones del gobierno radical con la iglesia católica, el gobierno radical hizo que la educación fuera cada vez más laica y desamortizó los bienes eclesiásticos, es decir, expropió a la iglesia de ellos. Y finalmente, se generó una gran inestabilidad política, de tal manera que estos dirigentes se convencieron de la necesidad de encontrar una fórmula política que sustituyera el régimen radical por un régimen distinto. Pues bien, este proyecto nuevo, el proyecto regenerador, tuvo una primera fase, como dije, entre el 78 y el 86, pero dio un viraje tras la derrota de los radicales en la guerra de 1885, otra guerra a la que no me voy a referir, pero es la guerra que finalmente cierra el periodo radical y abre el periodo regenerador. Pues bien, en la segunda fase, que va del 86 hasta fin de siglo, la coalición de los conservadores con un sector de los independientes liderado por Núñez y la iglesia católica crean el partido nacional que excluyen al liberalismo radical de los cargos públicos, como señalé hace un momento. Vamos a tener en ese periodo tres gobiernos muy importantes, que son el de Rafael Núñez, del 86 al 88, luego del vicepresidente suyo, Carlos Holguín, del 88 al 92, y finalmente el de Miguel Antonio Caro, del 92 al 98, y finalmente el de Manuel Antonio San Clemente y José Manuel Marroquín, de 1898 a 1904. Bien, el siglo va a cerrar con la guerra de los mil días, después de haber pasado por otra guerra civil, que fue en 1895 y a la que no me voy a referir aquí. Bien, aquí lo fundamental es que se creó un nuevo proyecto de Estado-Nación. Se creó la constitución de 1886, que erigió en pocas palabras, y anótenlo de una manera muy sintética, una república cristiana y autoritaria, con un lema central, Dios y patria, lo que va a tener unos impactos muy significativos en las mentalidades de los colombianos hacia el siglo XX. Y va a producir transformaciones significativas en la educación, que va a estar bastante cargada hacia la formación católica. Pues bien, en medio de la fragmentación regional, de una titubeante economía colombiana, de esa crisis fiscal de la que he señalado y de la turbulencia política, el país, no obstante eso, quiero dejarlo también claro, tuvo signos de prosperidad y de progreso. O sea, no todo es que un gobierno todo lo hace mal. Eso es un cuento de las oposiciones en cada ocasión. No, aquí, aún en ese proyecto, es bueno decir que, en primer lugar, ese periodo contribuyó a la afirmación de las profesiones. Lo vamos a demostrar más adelante. Dos, a fortalecer y crear nuevas sociedades y comunidades científicas de la lengua, de la medicina, de la ingeniería, etcétera. Tres, al incremento moderado de la población universitaria del país. Cuatro, al establecimiento de algunos vínculos, a veces débiles, entre la capital y las regiones, entre las que encontrarán los territorios nacionales, a los que me voy a referir ahora. Y también contribuyó al conocimiento del país y la solución de algunos de sus problemas mediante el adecuado uso de sus saberes, profesiones y disciplinas, como lo veremos más adelante. Bien. Tomemos, entonces, el primer periodo, del 78 al 86, y digamos qué pasó significativo para la Universidad Nacional. ¿Estamos? Bien. Primer punto. Los regeneradores intervinieron en la autonomía y la orientación de la Universidad Nacional, tanto en la rectoría como en el gran consejo, lo que hoy se llama el consejo académico. No existía en ese entonces consejo superior. Existe el gran consejo, que es el conjunto de los rectores de las escuelas que dirigen la universidad con un rector principal. Mantuvieron separada de la institución la Escuela de Ingeniería Civil y Militar hasta 1884 y paralelamente crearon escuelas de agricultura y de bellas artes. Son dos puntos claves. En primer lugar, la figura cimera, o sea, representativísima del rector, fue liquidada. Fue sustituida por el, lo que llamaríamos hoy, el ministro de Instrucción Pública, de Educación. Bien, el rector de la Nacional ya no es alguien que el claustro junto con la presidencia lo deciden, no. Simple y llanamente, el ministro de Educación Pública es el nuevo rector de la Universidad Nacional y a su vez ese ministro es director de la Instrucción Pública Nacional. Ministro, director de Instrucción Pública y rector en el mismo individuo. Bien. No obstante eso, en el gobierno de Julián Trujillo, por ahora dejemos eso en ese punto, instauró un Departamento Nacional de Agricultura, aquí debe haber más de uno de agronomía, dependiente de la Secretaría del Tesoro. El modelo que se utilizó fue el modelo norteamericano. Vamos diciendo las cosas con claridad. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y también se formó un Instituto Nacional de Agricultura que dirigió el médico y hacendado conservador Juan de Dios Carrasquilla, que quedó adscrito a la Universidad Nacional como escuela en 1884. La institución de agricultura sobrevivió con limitado presupuesto hasta 1885 cuando con la guerra de ese año el instituto que había empezado en el 80 cerró en el 85, logró formar algunos estudiantes y tuvo excelentes catedráticos de la Universidad Nacional, que citó algunos de ellos, Francisco Montoya de física y química, Francisco Bayón, botánica y zoología, y Carrasquilla, profesor de agronomía y mecánica agrícola, que luego fue director de la escuela entre los años 84 y 85. Bien, o sea, unas buenas y otras malas. Dos, el gran consejo, que era el organismo que había dirigido los destinos de la universidad hasta entonces, fue suprimido y en su reemplazo fue creado un consejo académico supeditado en todo al poder ejecutivo. Esto es muy importante porque es un consejo académico de bolsillo del presidente y así va a ser en adelante. Bien, en adelante, durante estos años, pues, hasta este periodo. El gran consejo, es bueno decirlo, entre las instituciones públicas del país era la cuarta silla, o sea, el cuarto en importancia a nivel nacional. Después del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, el gran consejo académico de la Universidad Nacional era la instancia más importante de Colombia. Es muy bueno pensarlo cuando estamos en épocas en que no estamos en condiciones muy similares. Bien, y fuera de eso, había una serie de requerimientos para poder ser un miembro de ese consejo. No las voy a señalar para no extenderme en exceso. Bien, digamos algunas cosas de ese consejo académico después del 80. En ese consejo académico, uno va viendo que antes del 80 eran mayorías radicales y después del 80 vamos a empezar a tener mayorías de liberales independientes y conservadores. O sea, el régimen va girando hacia, digámoslo así, hacia la órbita del conservatismo paulatinamente. En 1880, por ejemplo, el consejo tenía radicales como Manuel Ancísar, el primer rector de la Universidad Nacional. Santiago Pérez, ex presidente radical. Aníbal Galindo, ex ministro residente de Colombia en Caracas. Nombrado por el presidente Núñez, ojo pues, miembro del organismo, del consejo académico, como un gesto de respeto intelectual hacia ellos, pero al mismo tiempo de cálculo político. O sea, Núñez iba sacando lentamente los radicales e ingresando lentamente los independientes y los conservadores. Después de la muerte de Ancísar en el 82, el gobierno removió del consejo académico a los radicales Santiago Pérez, Aníbal Galindo y Manuel Plata Azuero, el médico. Y nombró mayoría conservadora e independiente. No obstante, dentro de los conservadores también había académicos serios. Eso no es que los liberales son los únicos, no. Y de alta formación. Pongo dos casos. Liborio Cerda, médico, que hizo parte y era rector de la Escuela de Medicina. Y Juan de Dios Carrasquilla, por ejemplo, el que se dedicó a la agronomía. Y el dibujante y pintor, ténganlo muy presente, Alberto Urdaneta, conservador también, pero un hombre de altos quilates. A partir del 88, y aquí sí, por favor, el consejo académico fue sustituido por algo que se llamó un consejo universitario, ya de carácter consultivo y casi todos sus miembros ya del Partido Conservador. Bien, en 1890, tuvo tres miembros a Don Norim, dos de los cuales, nombrados a dedo por Núñez, fueron Miguel Antonio Caro y Marco Fidel Suárez. Los dos van a ser presidentes de la República por el conservatismo durante la regeneración y la hegemonía conservadora. Bien, pero digamos ya en 1890, y por favor, pónganme bastante cuidado, porque este es el consejo académico más impresionante que yo he visto. La composición completa era así. El ministro como rector de la universidad. Los rectores de los colegios católicos, mayor y menor de Nuestra Señora del Rosario. El liceo nacional, institución creada por el gobierno de Núñez. Del colegio de San Bartolomé, rector del colegio de San Bartolomé. Subsecretario de Instrucción Pública. Tres rectores de las escuelas de Medicina y Ciencias Naturales, Derecho y Matemáticas. Y, con voz y voto, cuando concurriera, sería considerado el presidente honorario del Consejo Superior Universitario, José Teléforo Paúl, el arzobispo de Bogotá. Suficiente lo que he dicho para que se imaginen ustedes cómo es la composición del consejo académico. Bien. Es bueno decir rápidamente que las escuelas universitarias que componían la universidad fueron variando según las circunstancias. Como hay una serie de cambios y en el fondo los conservadores no quieren mantener viva la universidad nacional, vamos a decirlo claramente. Entonces, la universidad tuvo una serie de cambios por épocas. En el 80 fueron siete escuelas. Literatura y filosofía, jurisprudencia, ciencias naturales, medicina y artes y oficios. La ingeniería civil y militar dependía de otra secretaría de guerra y marina y la de agricultura de secretaría de fomento. Eran siete, cinco de las cuales estaban dentro de la universidad. En el 84 fueron cuatro. No voy a señalar todo. En el 85 fueron nueve. Y en el 86 las escuelas fueron reducidas nuevamente a cinco. Literatura y filosofía, ciencias naturales, medicina, jurisprudencias y artes y oficios. Varias instituciones quedaron siempre adscritas a la universidad hasta 1890. Uno, de la Universidad Nacional dependía. La Biblioteca Nacional de Colombia, en Bogotá. Dos, el Museo de Historia Natural, dependiente de la Escuela de Ciencias Naturales. Tres, el Observatorio Astronómico, dirigido por Garavito en algunos periodos, enseguida lo señalaremos. Y por último, pertenecía a la universidad, el Hospital San Juan de Dios, los cuales continuaron adscritos hasta 1892, que se mantuvieron todas estas escuelas, cuando ya pasan a denominarse, no escuelas, sino facultades. Lo veremos en su momento. Pero, además, a la universidad, el gobierno conservador le va a colgar los institutos salesianos para los desarrollos técnicos, las escuelas de artes y oficios, la Escuela de Bellas Artes, la Academia de Música, la Escuela Nacional de Minas de Medellín, la Escuela de Veterinaria, y las que he señalado ya, Biblioteca Nacional, Museo, Observatorio, y los establecimientos públicos de instrucción gratuita, secundaria y colegios privados de los departamentos. Esto es un tema importante porque la perspectiva ya no va a ser tanto fortalecer la instrucción primaria, como lo hicieron las radicales en la base, sino la educación secundaria para conectarla con la educación superior, pero también para tener una comunicación con las regiones a través de una subvención permanente a colegios de secundaria que estuvieran financiados con rentas estatales. Bien. En 1892 se va a producir un plan de instrucción pública que se llama el Plan Cerda, porque ese profesor de la universidad va a ser ahora el ministro de Instrucción Pública, el médico Liborio Cerda. Pues bien, en ese plan básicamente se trata de imponer un sistema de enseñanza unificado a nivel nacional, pero ese plan al mismo tiempo revierte el carácter nacional de la universidad nacional y entrega las atribuciones para llevar a cabo la instrucción profesional a las facultades e institutos sostenidos por la nación y los departamentos. De tal manera que con eso va a empezar un debilitamiento del carácter nacional de la universidad y se va transfiriendo a las facultades tanto bogotanas como de las regiones el peso de la formación académica, eso sí, dentro de un plan de unidad nacional, porque a los regeneradores les interesa que haya uniformidad en la enseñanza y en la doctrina, lo vamos a ver enseguida. Pues bien, con este plan de Cerda, la universidad nacional, yo digo que dejó de existir, pero requerirá unos pocos años para que su defunción llegue a ser una realidad y lo va a hacer realmente entre el 96 y el 99, pero desde el 92 uno ya va viendo cómo se va cercando este tema de liquidar la universidad como nacional y fortalecer las escuelas universitarias, particularmente en Bogotá, de Derecho, Ingeniería y Medicina. Bien, esto se puede sustentar básicamente en un documento que construyó Rafael María Carrasquilla, muy asociado a Miguel Antonio Caro, un sacerdote que dirigía el colegio mayor de Nuestra Señora del Rosario y que fue nombrado por el presidente Caro, un sacerdote como ministro de educación y de instrucción pública de la época. Este sacerdote se llama Rafael María Carrasquilla, quien escribió un texto que se llama Revolución en la Instrucción Pública Universitaria y que básicamente pretende demostrar, primero, que la universidad nacional no es nacional y segundo, porque es que las facultades universitarias deben sustituirla y en tercer lugar, las universidades de regiones deben hacer lo que puedan en ellas, sin depender de la universidad nacional en ningún sentido o conectarse con ellas, sino depender del Ministerio de Instrucción Pública. Bien, entonces, digamos que Rafael María Carrasquilla argumentó estos cuatro puntos para decir que la universidad nacional no lo era, no era nacional, el primero, porque no podía dársele ese título pomposo a una mera agrupación de facultades, decía el padre Carrasquilla. Dos, tampoco cumplía con los parámetros de una universidad en sentido estricto que en sus palabras debería ser una definición europea un conjunto de enseñanzas superiores situadas en un centro tan culto que todo en el eduque y enseñe, dictadas oralmente por profesores de todos los países a discípulos de todas las naciones. Tres, el padre Carrasquilla también sostenía que en Europa ninguna universidad estaba regada por todo el territorio, que cada universidad estaba fijada, irradicada en un lugar y que poseía locales para conferencias y profesores que las dictaran. Pero que llevando los argumentos pues al extremo, para decirlo en pocas palabras, consideró que esas condiciones no existían en Colombia y que, por lo tanto, la nacional no contaba según él ni con bibliotecas, ni con laboratorios, ni con colecciones geográficas, ni tampoco con museos, lo que no es cierto realmente. En consecuencia, decía el padre Carrasquilla, atiendan las escuelas con esmero, las escuelas bogotanas de medicina, derecho e ingeniería, cada una con su rector y su consejo y fúndese en los departamentos las que se puedan establecer allí. La posición del padre Carrasquilla había sido consignada en un periódico, el Correo Nacional, y después fue difundida en el artículo, el folleto que le señalé al comienzo. Ahora bien, desde la primera administración de Núñez, en el 80, la universidad quedó al mando del Ejecutivo, otro tema que quiero poner sobre la mesa. ¿Para qué? Para intervenir en el régimen de estudio de las instituciones públicas. O sea, el gobierno puede hacer con la universidad lo que le parezca. Y en esa medida, entre el 86 y el 99, la universidad va a ser redefinida de conformidad, y ojo con el tema, la orientación, con los dogmas y la moral católicos. La enseñanza religiosa es obligatoria en los centros universitarios. Óigase bien. Donde además deben observarse las prácticas piadosas. Hay que ir a misa y hay que entrar en la liturgia clásica de la iglesia católica. Muy bien. Pero no fue suficiente esto. La Escuela de Literatura y Filosofía fue entregada a la Compañía de Jesús. La cual dictaminaba sobre la suficiencia de los estudiantes para la formación profesional. Había que pasar por filosofía y letras antes de ingresar a cualquier carrera. Y esa estaba controlada por los jesuitas. Bien. Entre tanto, es bueno decir que otras universidades fueron creadas durante la década del 80 y la Escuela de Minas en Medellín en el año 87. En el 84 se fundó la Universidad Católica Colombiana que la dirigió alguien que va a ser después presidente de la República. José Manuel Marroquín. La conformaban cinco facultades entre las cuales tenía que estar teología y cánones, jurisprudencia y ciencias políticas, medicina y ciencias naturales, matemáticas y filosofía y letras, aunque no todas funcionaron. La otra universidad que surgió que es muy importante en 1886 es la Universidad Externado de Colombia. Entre otras cosas, dirigida por Santiago Pérez y por su fundador central, Nicolás Pinzón Warlosten, egresado de la Universidad Nacional. Y es bueno decir que contó con las facultades de filosofía y letras, jurisprudencia, comercio, agricultura y matemáticas. Es una universidad que tenía una tradición también mazónica y que hoy en día es muy importante decirlo en vez del himno nacional construido por Núñez en los momentos en que se entregan las graduaciones, los grados de los estudiantes. no se toca el himno nacional de Colombia sino el himno mazónico que creó Mozart. Es interesante el asunto. Bien, 1889 fundada la Universidad Republicana que albergó catedráticos del liberalismo, del radicalismo. Muchos de ellos pues ya los he señalado pero puedo señalar también a Francisco Eustaquio Álvarez, a Manuel Antonio Rueda, el negro Robles o Luisa Robles, Antonio Vargas Vega que fue rector de las escuelas de literatura y filosofía en la nacional, Januario Salgar, etcétera. No voy a detenerme allí por ahora. Pero es muy importante decir que en las dos últimas en la externado y en la republicana se fueron a escampar buena parte de los radicales que estaban en la Universidad Nacional de Colombia en periodos anteriores. Bien, y en cuanto a las regiones continuaron la activa la Universidad de Antioquia aquí en Medellín, la Universidad de Bolívar en Cartagena y del Cauca en Popayán y el Colegio Boyacá que tenía cursos universitarios en Tunja y la Escuela Nacional de Minas de Medellín. Eso era la educación superior colombiana de la época. Muy bien, entre tanto la Universidad Nacional tenía en las regiones un impacto con los alumnos becados por los departamentos y la Nación los cuales se vieron diermados paulatinamente debido a las costosas subvenciones estatales para las instituciones secundarias y universitarias de los departamentos que hizo el gobierno y a la pobre inversión en la instrucción pública colombiana. Hay que decir que entre 1870 y 1900 si a la educación le incorporaron el 7% de los presupuestos a la guerra le invirtieron el 25%. Entonces, bueno, poner las comparaciones para que sepamos cómo andan las cosas generalmente en el país. Punto 3. Las profesiones y los alumnos. Voy a ser muy rápido en este punto. Básicamente, ¿a qué se refiere? Se refiere a que cómo fue ese crecimiento moderado de la población universitaria entre 1876 y 1897. Ahí tengo datos sobre esos dos años básicamente claros. La Universidad Nacional tenía en el primer año en 1876 1.015 alumnos y va a pasar en 1897 a 1.802 alumnos. Uno podría ver cómo están distribuidos más o menos para que tengamos una idea. Cómo están distribuidos en 1875. Son cinco escuelas. Miren ustedes cómo están distribuidos. Ahora les voy a comentar cómo fueron las demandas. 32 alumnos en jurisprudencia. 436 en literatura y filosofía, que era como decir el bachillerato previo a la carrera. Entonces, el número es muy alto. 436. 121 en medicina y ciencias naturales. 60 en ingeniería. Más bajito. 294 en artes y oficios. Una de las respuestas que trató de hacer el régimen conservador de incorporar gente de clases pobres y artesanos a esta escuela. Artes y oficios. Más 72 alumnos pensionados por la nación, que son de las regiones. de cada región se envían ocho alumnos a la universidad y los paga la nación y otros los paga las regiones. En el 97 se contaba con 1.802 alumnos. ¿Cómo era la distribución? Miren ustedes. 87 en derecho, 1.247 en literatura y filosofía. Había incrementado bastante ese número. 183 en medicina y ciencias naturales, 38 en ingeniería, 12 en veterinaria, 75 en bellas artes y 160 en la escuela de música. Los 1.247 alumnos de literatura y filosofía en el 97 se encontraban en los tres establecimientos designados para el efecto. Había 360 alumnos en el colegio de Nuestra Señora del Rosario, 382 en el colegio Colón creado en ese periodo y 505 en el jesuita de San Bartolomé. Bien, entonces, esto revela un crecimiento moderado de la población universitaria y ahora paso al número de matriculados según las décadas. Un profesor norteamericano brillante, Frank Zaffer, escribió un libro El Ideal de lo Práctico que se lo recomiendo muy particularmente a quienes estén haciendo la carrera de ingeniería, las carreras de ingeniería, particularmente porque muestra cómo fue el comportamiento de la ingeniería en este periodo, también de la jurisprudencia, de la medicina un poco y en menor medida de las otras disciplinas. Bien, Frank Zaffer elabora comparaciones que van de 1870 a 1898 sobre el número de matriculados en la Universidad Nacional y entonces uno ve los ritmos de las demandas. Veamos en los distintos periodos. En la década de 1870 ¿qué carreras predominaron? En primer lugar, del 70 al 72 se ve claramente que la medicina y las ciencias naturales están en un primer escaño. La medicina se convirtió en la carrera escogida por un mayor número de alumnos. En cambio, en 1874 hay un boom de la ingeniería. La ingeniería se pone bastante vigorosa y de los 65 obtiene un número de 65 alumnos matriculados que superan a los 59 y 9 de medicina cuando también teníamos 30 en ciencias naturales y 30 en jurisprudencia. Llama la atención, la jurisprudencia decayó bastante en la década del 70 pero la vamos a ver a volver a ver significativamente en la década de los 80 y 90 en donde en la década del 80 fue predominante la medicina en segundo lugar la jurisprudencia ya la ingeniería cae significativamente y esto parece tener que ver mucho primero con el tema de la discusión castrense o civil de la ingeniería y en segundo lugar con el tema de su separación inicial de la universidad nacional y en tercer lugar con el tema de cómo el gobierno nacional le daba un mayor número de contratos a los ingenieros extranjeros que a los nacionales es otro tema que también está sobre la mesa bien pero también es significativo que en la década del 80 hay un avance muy importante de las artes y las letras y particularmente de las escuelas de literatura y filosofía y de jurisprudencia que llegan a tener hasta 700 alumnos entre las dos la academia nacional de música sube a 56 la escuela Vázquez que es llamada así en honor del gran pintor colonial Gregorio Vázquez de Ars y Ceballos cuenta con 30 estudiantes y el total de la universidad en ese entonces es de 859 alumnos pero aquí ya se revela un avance importante en la enseñanza de las artes y las letras bien para la década del 90 vamos a tener un alto incremento de las ciencias naturales y la medicina en primer lugar y en segundo lugar el derecho de nuevo la jurisprudencia avanza significativamente y en tercer lugar las matemáticas y la ingeniería bien de todas maneras hay asuntos que uno podría mirar con más detenimiento y es las razones por las cuales son estos incrementos no los voy a señalar ahora aquí pero les recomiendo particularmente el libro de Safford en ese sentido algunos instructores de ciencias en Bogotá respaldados por la sociedad colombiana de ingenieros se quejaban de los cambios en la escuela de ingeniería miren vamos a poner este caso por ahora porque se desorganizaba permanentemente la educación técnica lamentaban la influencia de la política sobre su enseñanza ya que con las vacilaciones institucionales los estudiantes no tenían seguridad de llegar a concluir sus estudios máxime siendo la ingeniería el cerebro de la industria como lo decían en la época bien ¿dónde estaba la debilidad institucional de la ingeniería que estaba de alguna manera creándose en el país desde la década del 70? uno ve varias cosas por ejemplo el cambio de nombre facultad de matemáticas en el 86 y 87 se llamó instituto central de matemáticas en el 88 instituto central de matemáticas e ingeniería en el 91 cambios de locales del 87 al 91 cambian cuatro veces de ubicación disminución del profesorado de siete profesores en el 88 se pasan a tres en el 91 ausencia de laboratorios adecuados muchas veces los tiene que compartir con la escuela militar entonces así las cosas los matriculados estuvieron en un promedio de 50 en la ingeniería en el 91 22 alumnos perdón 22 alumnos en el 91 48 en el 92 y entre 1895 y 1904 en medio de tormentas políticas descendieron a 35 y durante la guerra de los mil días la escuela fue clausurada es importante para uno ver también digamos las bajas inversiones del estado en carreras de suma importancia para el país y al mismo tiempo los digámoslo así los vaivenes por los que pasa cada una de estas carreras bien también hay datos por ejemplo de graduados pero no voy a entrar en mucho detalle simplemente revisé por ejemplo preferencias por ejemplo encontré que entre 1886 y 1903 los egresados de las facultades de Bogotá fueron 772 de los cuales 324 eran de derecho miren 1886 a 1903 estudiantes de derecho 324 de los 772 estudiantes de medicina 286 49 de matemáticas 44 de ingeniería 8 de veterinaria y 6 de agrimensura bien pasamos ahora a uno de los puntos nodales de la exposición el punto 4 el conocimiento de las escuelas y facultades de la universidad nacional o sea cuál fue el aporte de la universidad nacional a la construcción del estado nación o sea yo sostengo la siguiente tesis que mediante sus programas en las distintas regiones del país y en la capital la universidad hizo contribuciones significativas a los procesos de construcción de la nación en una nación que fue predominantemente católica y en menor medida secular con sus profesiones saberes y disciplinas aportó conocimientos para conocer su población dispersa de un poco más de 4 millones de habitantes en 1890 de sus recursos naturales y su territorio ocupado predominantemente en las regiones andinas y las costas atlántica y pacífica en un poco más de 1 millón 400 mil kilómetros cuadrados aproximadamente todavía no habíamos perdido los 75 mil de Panamá después de la guerra de los mil días en 1903 y en menor medida su presencia en los llanos de Casana y San Martín la Orinoquía y la Amazonía entonces yo sostengo lo mismo que Diana Obregón y es que hasta 1890 la élite intelectual de la Universidad Nacional dio continuidad a los ecos finales del movimiento cientificista que habían fundado los radicales dicho en pocas palabras lo traduzco ese movimiento tenía un interés por desarrollar las ciencias y las artes de una manera racional creían en ella como medios válidos para alcanzar la verdad aun fuese esta relativa dominar de manera eficiente la naturaleza resolver problemas de la sociedad y difundir sus hallazgos a fin de hacerlos aceptables para toda la sociedad en su conjunto ese es ese movimiento cientificista radical que se mantiene hasta 1890 y que voy a expresar aquí enseguida como lo voy a documentar ante esta postura gran parte de los conservadores opuso otra visión de las ciencias más decidida por la conciliación del conocimiento científico con la fe religiosa o sea como hacer compatible ciencia y fe aún en estas condiciones a través de sus profesores y egresados y aquí viene el punto central para mí de esta conferencia la universidad nacional contribuyó con obras y actividades calificadas a analizar y comprender la sociedad la economía y el estado colombiano eso lo puedo demostrar con algunas obras representativas son miles por ahora pongo los trabajos de Aníbal Galindo estudios económicos y fiscales de José María Samper el derecho público interno de Colombia del mismo el curso elemental de la ciencia de la legislación de Salvador Camacho Roldán escritos varios estudios sociales intereses americanos agricultura colombiana del mismo negocios eclesiásticos mejoras materiales y variedades de Camacho Roldán también hacienda pública política general y variedades de Carlos Martínez Silva todos profesores de la nacional capítulos de historia política de Colombia de Ezequiel Rojas el radical de los radicales obras completas del año 81 de Miguel Antonio Caro en otra dirección pero también aportando a la comprensión de la de la de la Colombia de entonces estudios sobre el utilitarismo la religión y las escuelas de Juan Pablo Restrepo la iglesia y el estado en Colombia para poner unos cuantos casos se estaba pensando pues la sociedad la economía y el estado colombiano dos se escribió comprensivamente sobre sus grupos humanos historias geografías y contextos universales pongo algunos ejemplos de trabajos tales como los de José María Vergara y Velasco la nueva geografía de Colombia de Federico Lleras el tratado de geografía universal de Carlos Martínez Silva el compendio de historia antigua un texto aprobado para la universidad nacional en el 89 las conferencias del catedrático Ernest Orlisberger sobre historia universal y sus relaciones con Colombia de Genaro Valderrama Meta y las llanuras de San Martín de Santiago Pérez Triana de Bogotá al Atlántico por la vía de los ríos Meta Bichada y Orinoco de Manuel María Paz pintor y miembro de la comisión corográfica una descripción del territorio de Colombia entre 1851 y 59 ejerció la dirección de la Academia Nacional de Pintura de la Universidad Nacional y publicó litografías del Atlas Histórico y Geográfico de Colombia y del mapa general de Colombia y los particulares de los estados los cuales además presentó en París en la exposición universal del año 1889 bien también como vamos a mirar enseguida la representación de esos grupos en dibujos grabados silografías esculturas pinturas y en arquitectura lo vamos a mirar enseguida estudiar y tratar sus enfermedades a través de la medicina desarrollar sus obras públicas a través de la ingeniería continuar los estudios de su fauna y flora mediante los estudios botánicos y estudiar las formas del lenguaje clásico y los provincianismos con la idea de que el lenguaje es un eje fundamental en la construcción de la nación bien en el lenguaje podemos decir pueden aparecer trabajos como los de José María San Pérez sobre el romancero colombiano de Emiliano y Sasa sobre la gramática práctica texto para la universidad nacional en el 89 de Miguel Antonio Caro del uso y en sus relaciones con el lenguaje gramática de la lengua latina para el uso de los que hablan castellano en el 76 junto con Cuervo de Felipe Pérez los grandes líricos españoles de Marco Fidel Suárez los estudios gramaticales de José Manuel Marroquín el diccionario ortográfico del año 82 etcétera se puede demostrar que hay un pensamiento permanente sobre estos temas del país pues bien también el carácter nacional de la universidad pasó por la incorporación de los alumnos de las distintas regiones mediante becas escolares con mayor fuerza en el periodo 68-86 que en el siguiente y también debe señalarse que la universidad tuvo un impacto débil en los territorios de frontera ocupados por comunidades indígenas mestizas poblaciones negras y colonizadores de toda índole tuvo alguna fuerza en las en los territorios de frontera Bolívar en Santander Casanare y San Martín Nevada y Motilones Guajira San Andrés y Providencia pero no en las lejanas y casi desconocidas para los intereses intelectuales y sociales las regiones de la Amazonía y la Orinoquía esta diversidad étnica y cultural fue percibida mucho más por los viajeros extranjeros que por las mismas élites políticas e intelectuales en los territorios de frontera la universidad perdió su apuesta nacional con las comunidades misioneras a través de las cuales los gobiernos de la regeneración fueron construyendo con excesivas dificultades un estado nación confesional mediante la activa presencia religiosa con todo la universidad hizo tímidas inversiones en equipamientos laboratorios bibliotecas adquirió nuevos instrumentos de trabajo contrató personal académico y administrativo y adquirió nuevos espacios físicos pero los ciclos crecientes de la producción cafetera entre 1886 y 1896 incidieron muy poco en los presupuestos de la universidad nacional cuando los gastos gubernamentales se fueron para las secretarías de guerra y marina fomento gobierno y hacienda como siempre bien pasamos al punto cinco voy a hacer una síntesis muy apretada no estamos de tiempo ya muy bien vamos a hacer una pequeña síntesis de algunas de las escuelas la primera de ellas es la escuela de medicina ciencias naturales y medicina veterinaria en primer lugar vamos a decir que los estudios de medicina y ciencias naturales se desarrollaron predominantemente en instituciones colombianas pero tuvieron un gran impacto las escuelas formativas de Francia y Alemania y en menor medida de Estados Unidos y Austria para decirlo en pocas palabras encontramos muchos profesores que estudiaron algunas partes de sus carreras o posteriores a ellas en universidades norteamericanas en forma complementaria de París Berlín y Viena ahí podemos citar a muchos de ellos pero no lo voy a hacer ahora por razones del tiempo no voy a referir a los egresados para que ustedes tomen nota siendo ya estudiantes de diferentes carreras se becaban estudiantes y voy a poner algunos casos para que ustedes un poco se den cuenta de cómo era la cosa entonces por ejemplo encontré que entre 1881 y 82 el gobierno financiaba nueve jóvenes becados en el exterior que le costaban al gobierno 18 mil pesos cuando la universidad costaba para su funcionamiento 69 mil pesos o sea que era una inversión importante les voy a hablar de Josué Gómez y Francisco J. Tapia que estudiaron en París dos muchachos recién egresados Gómez sostuvo una tesis sobre el karate cuyos resúmenes fueron publicados en la revista Ciencias de las Ciencias Médicas de París y en los archivos alemanes de Berchow también escribió un ensayo sobre los institutos patológicos de Berlín y Viena y sobre el estudio que se hace de anatomía patológica en las escuelas de Alemania Austria Francia e Inglaterra todo hablando de un recién egresado esto fue publicado incluso en los anales de instrucción pública en el año 81 por su parte Tapia realizó estudios teóricos y prácticos en el Instituto Pasteur de París a partir de 1895 para dictar cursos de micrografía y bacteriología y dirigir el laboratorio de profesores incluso Tapia iba a traer los objetos requeridos para el laboratorio de bacteriología en la Escuela de Medicina de la Nacional de Bogotá de la Nacional de Bogotá por su parte Teodoro Castrillón realizó estudios a partir de 1895 en las facultades de Medicina de París y Viena sobre enfermedades de la piel lepra griega sífilis para ofrecer enseñanzas en la escuela también los catedráticos de la universidad para pasar a otro tema construyeron sociedades científicas como la creada en 1873 Sociedad de Medicina y Ciencias Naturales apoyada precisamente por el gobierno con locales para su funcionamiento y la publicación siempre van conectadas la academia con las sociedades y las revistas la revista médica de Bogotá en el año 73 al tiempo se constituyó en cuerpo consultivo gubernamental para combatir epidemias estudiar las enfermedades infecciosas en Bogotá causadas por la falta de agua potable y aconsejar al gobierno en cuestiones sanitarias que eran bastante críticas como señaló alguna vez Miguel Samper en el texto sobre la miseria en Bogotá de 1867 bien se buscaba ante todo era crear una medicina nacional con evidentemente conocimiento de la medicina universal o al menos de occidente para decirlo en pocas palabras también es notorio que a esto se agregan los niveles importantes de traducciones de artículos de revistas extranjeras tales como la revista Lancet la British Medical Journal entre las inglesas el boletín general de terapéuticas y la revista hebdomadario de la asociación francesa para el avance de las ciencias y la gaceta de los hospitales entre las francesas el New York Medical Journal y el Philadelphia Medical Times entre las norteamericanas o sea que no estaban desconectados del mundo académico y de las comunidades científicas internacionales bien había médicos colombianos que pertenecían a sociedades científicas europeas y viceversa europeos que lo hicieron de la academia colombiana bien hay muchos otros temas que tocar allí pero también quiero señalar una cosa muy importante las tesis de los estudiantes que ustedes van a hacer muy prontamente se trataba de miren ustedes estudiar enfermedades endémicas de Colombia de las que predominan en nuestro estado patológico las tesis fueron un aporte clave a la geografía médica colombiana un aporte a la formación nacional ofrecía criterios para el conocimiento de nuestras enfermedades ofrecían y sus formas posibles de tratamiento uno encuentra tesis sobre la lepra la sífilis la higiene la fiebre la disentería y el tifo pero también hay estudios sobre cólera torferina fiebre amarilla en Cúcuta lepra en agua de Dios infecciones puerperales de la maternidad en Bogotá gripas cáncer tuberculosis y sarampión en Bogotá bubón de Vélez higiene nacional y la higiene en colegios de Bogotá beriberi de Colombia diarreas sífilis y partos con elefantiasis de los árabes de Colombia y por último la fecundidad en Antioquia esos temas eran publicados en libros artículos folletos y periódicos y las enfermedades evidentemente eran tratadas en distintas sobre todo en el hospital San Juan de Dios que era el lugar del servicio científico más importante de la ciudad a partir del año 68 en donde podemos decir perfectamente que se generó una medicalización de las acciones asistenciales a través de la inserción de las tres modalidades médicas mentalidades médicas modernas la anatomoclínica la fisiopatológica y la etiopatológica en el modelo de atención según el tipo de patología estas tres concepciones médicas se traslaparon con predominios variables de una sobre las otras dos bien sobre la escuela de ciencias naturales habría mucho que decir su objeto pues es el estudio de los recursos naturales y sus antecedentes se buscaron en la expedición botánica del siglo XVIII en la comisión coreográfica de mediados del XIX y en la sociedad de naturalistas neogranadinos y la sociedad de naturalistas colombianos que condujeron todas ellas a la fundación de la academia de ciencias en 1871 hablo pues de sus miembros casi todos profesores de la universidad nacional pero sobre todo de Francisco Bayón Liborio Cerda José María González Benito que fue el primer el director perdón del observatorio astronómico nacional entre 1880 y el 92 y de y su reemplazo Julio Garavito del 92 hasta 1920 de Manuel Ancisa Antonio Vargas Vega y Florentino Velga además de los renombrados Ezequiel Urico Echea y José Jerónimo Triana bien son muchos los aportes de las ciencias naturales que aparecen en distintos en distintas publicaciones que ustedes las van a ver ahí a continuación y no las voy a leer por asuntos de tiempo para terminar este acápice la escuela de medicina veterinaria surgió en 1887 y estuvo al frente de ella Claude Bericel un francés quien desarrollaba conferencias cursos y tratamientos para las enfermedades de los animales y la higiene que debía guardarse con ellos y con la higiene y la salubridad pública de la población hay una serie digamos de temas acerca de cómo se desarrolló etcétera y solamente voy a decir que Bericel le dio una fuerza muy importante particularmente al estudio de las enfermedades de los vacunos y de los equinos en la sabana de Bogotá trabajó mucho sobre los mataderos públicos para buscar los temas de procedimientos de salubridad pública utilizó muchos tratados franceses de distintos tipos de enfermedades contagiosas de los animales particularmente y propuso leyes de policía sanitaria que tuvieran por objeto evitar la propagación de enfermedades episoóticas que reinaban en Colombia y de impedir el ingreso al país de enfermedades contagiosas aún no presentes en el territorio como por ejemplo la peripneumonía contagiosa la fiebre aftosa y las afecciones farcino muy hermosas para decir algo muy rápidamente de esa escuela de la escuela de jurisprudencia y derechos y ciencias políticas podríamos decir muchas cosas me voy a centrar en la de ingeniería y matemáticas y en la de bellas artes para terminar la exposición espero que me sigan y tomen un segundo aire para que concluyamos esta larga exposición pero es necesario por lo menos decir algunas cosas sobre la ingeniería la escuela de ingeniería uno no la entiende sino asociada a las matemáticas y a la sociedad colombiana de ingenieros que se creó en 1887 y al apoyo que reciben a estas estas dos instancias con los anales de ingeniería que se crean en 1888 ya que ustedes tienen una historia más larga de lo que creen el colegio militar que funcionó entre el año 47 del siglo 19 y el año 67 fue modelado según la escuela politécnica de París cuya influencia llega hasta muchos años del siglo 20 y fue el foco de formación inicial de los ingenieros colombianos la escuela militar y fue también el lugar donde el hino de pombo se constituyó en el alma de la enseñanza de las matemáticas es decir la tesis un poco es esta de que no puede haber ingeniería sin matemáticas y las matemáticas deben ser un eje fundamental de formación previa bien el sello francés estuvo presente también con el matemático M. Bergeron quien también desarrolló textos de matemáticas pero los más publicados que formaron generaciones en el siglo 19 y 20 y sirvieron de guía a la facultad de ingeniería fueron los de Indalesio Liévano Manuel Antonio Rueda y el ya mencionado Lino de Pombo esta escuela de ingeniería heredó los profesores del colegio militar que tenían una carrera de 5 años los primeros dos eran de matemáticas y los tres siguientes de materias propias de la ingeniería uno de los debates fundamentales era cuál es el peso de las matemáticas en la formación de los ingenieros una característica importante de la universidad nacional y dos cómo formar ingenieros civiles y profesores ilustrados para responder a las necesidades del país esto de profesores ilustrados es muy importante porque ello se cristalizó en el año de 1888 con la creación del título de profesor en ciencias matemáticas previa a la sustentación de una tesis bien también es muy importante la divulgación miren ustedes para la época estamos en una época de procesos lentos de modernización y de construcción de vías públicas aquí los anales de ingeniería muestran que entre 1888 y 1898 el número más alto de artículos publicados fue el relativo a los ferrocarriles le siguen 46 ensayos sobre matemáticas en los que es notorio el excelente manejo de la geometría de la trigonometría y del álgebra elemental aunque se puede percibir dice clarelena sánchez un especialista en el tema profesora jubilada de la universidad nacional se puede percibir que se desconocían los grandes adelantos de la matemática del siglo 19 también se escribieron artículos sobre fomento de la industria minera asociada a la geología sobre climatología sobre técnicas agrícolas para mejorar la agricultura también se puede decir que en 1885 el gobierno perdón la sociedad nuestra contaba con 100 ingenieros que competían con los ingenieros extranjeros en condiciones desiguales y en medio de alegatos permanentes con el gobierno sobre todo con respecto a la construcción de ferrocarriles bien para afirmar pues la comunidad de ingenieros se creó la sociedad colombiana de ingenieros en el 87 y debo decir que siguió una tensa relación con los gobiernos nacionales sobre todo por el tema de la construcción de ferrocarriles entregados a los ingenieros extranjeros y del canal de Panamá también es necesario decirlo se quejaban también de que no había datos científicos necesarios para la práctica de las artes e industrias como la resistencia de materiales los efectos de la gravedad de la refracción de la presión atmosférica la geografía la hidrografía la geología y la química agrícola que había muchas limitaciones en esos campos aún así obtuvieron en algunos casos contratos estatales para construir varias vías férreas puentes metálicos y de carreteables en el aumento y crecimiento de las ciudades encontramos los acueductos urbanos el servicio telefónico y eléctrico y obras de ingeniería municipal por ingenieros que finalmente se convirtieron en toderos como también lo fueron los de la escuela de minas de Medellín entonces bien también hay una cápita sobre los estudiantes enviados a Francia Bélgica Alemania y Estados Unidos graduados en la universidad y que adelantaron estudios técnicos en nuevos procesos industriales explotaciones mineras fabricaciones de ácido sulfúrico gas y productos químicos digamos campos de interés nacional para terminar una pincelada sobre las bellas artes el aporte al país de la escuela nacional de bellas artes de la universidad nacional tuvo sus fortalezas en la construcción de distintos campos del arte con representaciones imágenes visuales y modalidades musicales de la nación pues uno de los asuntos de la construcción de un estado es construir configuraciones simbólicas que representen el imaginario de la población y que edifiquen unos posibles orígenes comunes pues bien voy a poner algunos ejemplos que muestran el peso de las bellas artes en la universidad nacional de colombia el primero referido a la arquitectura un profesor Pietro Cantini arquitecto florentino director de la escuela rubla de la universidad en el 82 continuó la obra del capitolio nacional entre el año 81 y el 85 inspirado en la distribución de la ópera de París diseñó y construyó el teatro Colón de Bogotá entre el 86 y el 95 la ornamentación estuvo a cargo de otros dos profesores de la nacional italianos los escultores Luis Rameli y César Siginolfi en el campo de la pintura y el retrato destaco a los catedráticos Epifanio Garay quien hizo maravillas aunque evidentemente es un retrato predominantemente europeizante mientras también en el mismo campo estuvieron Pantaleón Mendoza y Ricardo Acevedo Bernal Andrés de Santa María ejercía como profesor de paisaje entre el 93 y 1901 este último y los pintores Páramo y su alumno Fidolo González rompieron con los viejos moldes de la escuela y fueron por ello precursores de la modernidad también señala uno de los mejores pintores del siglo XIX profesor también de la nacional y llamado Ramón Torres Méndez quien elaboró pinturas dibujos y grabados sobre individuos paisajes cuadros de costumbre y grupos humanos de las distintas clases sociales del país al tiempo las representaciones musicales muy bien estudiadas por Elian Duque las representaciones musicales de la nación tuvieron raigambre predominantemente europea de modo que eran muy abundantes la música instrumental de salón con canto baile danza y piano y el teatro musical con zarzuelas y óperas representadas por compañías italianas y españolas aquello era coherente con el tipo de formación de acuerdo con las tendencias de los conservatorios de Bruselas Frankfurt Leipzig París Milán y Madrid a partir de aquella formación fueron elaborados textos de música por Jorge Price como veremos allí Santos y Fuentes y Diego Fallon pero a la academia también llegaban músicos con músicas populares entre ellos Emilio Murillo Chapul fue uno de los músicos más representativos como dice Elian Duque del alma nacional un creador de música popular lo que se manifestó en las murilladas que eran veladas bogotanas con concierto y lecturas poéticas que tenían lugar en la casa de su maestro Pedro Morales Pino hay también digamos otros que contribuyen a ese proyecto de desarrollar la música popular al lado de la llamada música culta bien no puedo hacer una descripción muy detallada de la formación ya de la escuela propiamente en el año de 1886 y tengo que señalar para terminar que fueron formados en la escuela de bellas artes de la universidad nacional Alfredo Greñas en la gráfica crítica Darío Gaitán y José Ariosto Prieto caricaturistas impulsores de la gráfica crítica en el país su papel durante la regeneración fue de crítica política manifestación de desacuerdos con el régimen identificación de los vicios del poder y lo que les valió persecuciones del régimen en una época en la que se cerraron muchos periódicos se multaron muchos directores y se expulsaron algunos de los mismos directores de esos periódicos bien otros más serían Peregrino Rivera Arce en otros temas que no alcanzo a tratar ahora y termino con esto muchísimas gracias bueno un agradecimiento muy especial al profesor Luis Javier vamos a entregar las preguntitas y tenemos a los monitores a la salida también pedimos a las otras sedes que nos envíen sus preguntas y volvemos a las 4 de la tarde para conversar con el profesor listo muchas gracias vamos a empezar entonces con las preguntas a hacer un pequeño conversatorio con el profesor Luis Javier a partir de las preguntas que ustedes realizaron hicimos una selección lastimosamente por el tiempo no podemos abordarlas todas pero vamos a tratar de tener una mirada un poco general sobre los interrogantes y esperamos también que las sedes nacionales nos envíen preguntas para poder conversar un poco con el profesor Luis Javier vamos a comenzar con una pregunta de Andrés Berrío señala cuáles fueron los daños que provocaron la guerra de las escuelas a las reformas escolares y a la educación en general en cuanto a lo económico y a la infraestructura bueno pues en primer lugar pues señale que el impacto de la guerra de 1876 sobre la universidad pues se dio básicamente sobre su mobiliario las edificaciones los laboratorios y en general digamos su material de enseñanza de tal manera que el impacto es significativo porque pues hay que volver a rehacer a recomponer muchos de estos instrumentos máximos en una época en la que como señale los niveles de inversión sobre la universidad no son muy altos el mismo Manuel Ancísar desde los años 70 se quejaba de la baja inversión que se desarrollaba sobre la universidad y lo escandalosos que se ponían muchos opositores a la universidad nacional porque para los años 69 se pedían 30 mil pesos para su funcionamiento evidentemente estamos aquí pues digamos en un contexto en el cual no solamente la universidad pierde con la guerra la guerra lleva al cierre de la totalidad de las instituciones de instrucción pública eso es un primer problema evidentemente muchas personas que están allí como alumnos jóvenes y hasta niños fueron a la guerra es un tema que también hay que poner sobre la mesa es decir los militantes no son solamente digamos personas que están por fuera de la universidad también universitarios se asociaron a la guerra tengo que decir también que la guerra en general crea bastantes dificultades hay algunas tesis según las cuales así como la guerra produce daños también produce efectos contrarios hay gente que asciende con la guerra que gana riquezas con la guerra que aprovecha la guerra para expropiar para para extraer suministros aprovecha la guerra también para hacer empréstitos forzosos es decir la guerra da y quita pero en general es más lo que se pierde con la guerra que lo que se gana entonces es bueno decir que en general digamos la instrucción pública se paraliza en segundo lugar después de que hay una guerra hay una demora significativa para que se reconstituyan las instituciones y en tercer lugar estratégicamente habrá un crecimiento ya moderado de la de la población universitaria de secundaria y primaria pero es un proceso muy lento o sea la guerra deja cicatrices problemas y destruye riqueza de una manera brutal lo podemos decir de la guerra hoy y lo podemos decir de la guerra en el siglo XIX eso creo que es más o menos lo que podría señalar rápidamente profe y enlazando ese aspecto vamos a hacer una pregunta de Valeria Arboleda que nos pregunta cómo influyeron esas guerras en la orientación misional de la universidad sobre todo después de que culminaron y qué hizo el Estado para combatir la deserción académica durante las guerras porque usted nos comentaba que los profesores y los estudiantes tuvieron que ir a la guerra pero Valeria nos pregunta si de pronto hubo alguna estrategia por parte del Estado para combatir la deserción bueno en general se podría decir que cada que hay una guerra civil hay un cambio en las constituciones colombianas con excepción de la guerra del 76 pero es necesario decirlo de esta manera el siglo XIX contó al menos con nueve guerras civiles cuando pasamos a llamarnos realmente independientemente de Venezuela y de Ecuador la nueva Granada tuvimos una guerra que fue la del año 30 al 32 una segunda guerra se dio en la década del 40 del 39 al 42 la guerra de los supremos una tercera en el año 1851 otra más en 1854 luego la guerra de 1860 que duró tres años y la guerra de 1876 de la que les hablé la de 1885 la de 1895 y cerramos el siglo con guerra civil abriendo el siglo XX con guerra porque nos fuimos hasta 1903 con la pérdida de Panamá además o sea muchachos ha habido en este país una larga duración de guerras civiles tema que no podemos simplemente decir eso no existió eso existió nos impactó y no es extraño que este sea el país de las más viejas guerrillas en América Latina y puede ser que en el mundo en gran medida pero es bueno decirlo de una vez estamos precedidos de una historia de guerras civiles bien en segundo lugar cada guerra genera una nueva constitución favorable al vencedor la guerra del 30 dejó una constitución en el 32 la guerra del 40 dejó una constitución en el 43 la del 51 y 54 fueron a la constitución del 58 la guerra del 60 produjo una constitución en 1863 cerca de esta ciudad en la población de Río Negro se hizo la reunión en la cual se aprobó la constitución de Río Negro una constitución hegemónicamente liberal con exclusión de los conservadores y en 1886 fruto de la guerra de 1876 y la del 85 la constitución del 63 fue cambiada y fue aprobada hegemónicamente podría decir uno por una visión conservadora pro católica y pro hispánica dando lugar a la constitución centralista de 1886 de tal manera que esa constitución nos rigió hasta 1991 con múltiples reformas pero es bueno decir que después de cada guerra el vencedor pone las condiciones y se ponen las condiciones a través de una reforma constitucional es muy importante decir eso porque también una guerra que ahora se está tratando de resolver debe terminar también como dice el cuento en reformas constitucionales ahí se están haciendo es bueno decirlo de una vez profe nos pregunta Santiago Restrepo por qué fue elegido el lema del escudo en la regeneración ni libertad ni orden y qué significó en ese momento todo modelo político vale digamos vale la pena en la medida en que no le cree cortapisas a las minorías no las excluya entonces la tradición colombiana del siglo XIX es de que el que gana saca de en medio al otro ojalá de todos los cargos que pueda lo quiero decir clarito en esa medida los factores de exclusión en la regeneración se dan con el partido vencido el partido vencido el partido un sector del partido liberal los radicales se les prohíbe estar en cargos públicos se les impide estar en cargos públicos entonces en esa medida el radicalismo no va a poder estar digamoslo así conversando con el gobierno más que desde una oposición absolutamente limitada fuera de eso es bueno decirlo con la regeneración se implantó la pena de muerte que había sido liquidada desde la década de los años 50 en segundo lugar se amordazó la prensa la libertad de expresión y de pensamiento y en esa medida las limitaciones para los periódicos para quienes expresaban a través de libelos folletos hojas sueltas etcétera fue radical y adicionalmente es bueno decirlo se le dio a la iglesia toda la autoridad para ser hegemónica en la educación pública y privada entonces digámoslo así hay una serie de procesos de exclusión que Alfredo Greñas que es este este hombre de la gráfica crítica formado en la Universidad Nacional de Colombia de esa época en la Escuela de Bellas Artes empieza a producir una serie en una serie de periódicos protestas a través de esa gráfica críticas a los gobiernos regeneradores buscando con ello pues mostrarle a la sociedad cuáles son las limitaciones reales a las libertades ni libertad ni orden es porque el escudo de Colombia dice libertad y orden esos son los dos fundamentos claves de la nacionalidad en términos digamos políticos libertad y orden evidentemente si ustedes ponen a ver una de las cosas que más se ha discutido es por qué razón los conservadores insisten más en que el orden crea las libertades y los liberales en que las libertades crean el orden es una manera de pensar distinta eso lo dejo sobre la mesa entonces Greñas Alfredo Greñas y otro grupo de hombres dedicados a la gráfica crítica en la época como Ariosto Prieto que lo señalé también Darío Gaitán establecen estas críticas a través de la prensa la prensa es digamos una de las expresiones más importantes para poder disentir pero evidentemente el que disienta en general se podría decir va a ser o puesto en la picota pública o se van a tomar acciones sobre él fuera de eso lo que vimos ahí fue el discurso digamoslo así el escudo colombiano con nueve estrellas que son cada una las que representan cada una de las nueve regiones del país de las que hablé ahora adicionalmente las estrellas tienen unas son calaveras o sea de alguna manera es una representación satírica de cómo el gobierno de la los gobiernos de la regeneración están de alguna manera acabando también con esas regiones adicionalmente las banderas no son de colores el amarillo azul y rojo sino que son de color negro y blanco tirando más a negro y está también una esquina en donde una serpiente se acerca a Panamá porque ya digamos está sobre la mesa el que hay intereses norteamericanos sobre el ismo que van a ser realmente llevados a cabo en 1903 cuando se produce el apoyo del gobierno norteamericano a las élites panameñas para que se independicen buscando con ello quedarse básicamente con el lugar estratégico que es el canal de Panamá ya habían hecho el ferrocarril de Panamá en 1855 los norteamericanos y se les habían concedido una serie de prebendas y ahora construyen una parte del canal para terminar para terminar digamos el avance que ya tenía por parte de una compañía francesa que había dirigido Ferdinand Lesseps que había construido previamente al canal de Panamá el canal del Suez y que había sido también un punto estratégico para esa zona entonces es bueno decir que la gráfica crítica es una de las muy importantes expresiones durante la regeneración de denuncia de las medidas conservadoras de los gobiernos conservadores y es muy importante estudiarla porque a través de la gráfica crítica usted puede perfectamente ironizar sobre un individuo sobre un acontecimiento etcétera y no significa eso que usted está acabando con el individuo propiamente está acabando está criticando un conjunto de problemas de la sociedad frente a los cuales es necesario tomar medidas en esa línea profe nos pregunta Carlos Martínez qué diferencias claras existieron entre los liberales radicales y los independientes y por qué la regeneración permitió estudiar a los segundos pero vamos a enlazar también esa pregunta con una que nos envía Sergio Willes que menciona cuál fue la reacción de los radicales frente al cambio que realizó el exliberal Rafael Núñez a la universidad entonces primero las diferencias entre liberales radicales e independientes por qué pudieron estudiar los independientes y la reacción de los radicales frente a las medidas de Núñez bueno en Colombia como en cualquier parte del mundo los partidos se dividen de manera permanente ustedes lo saben muy bien en esta ocasión el modelo que estaban llevando a cabo los liberales en su conjunto después de la constitución de 1863 es una constitución que básicamente trata de fundar un estado liberal laico libre de la tutela eclesiástica y que impulse el desarrollo económico en pocas palabras el liberalismo desarrolló entonces básicamente un modelo en el que lo que más interesaba eran dos problemas centrales yo diría que los dos problemas centrales son desarrollar las vías de comunicación en especial los ferrocarriles y en segundo lugar desarrollar la educación en un sentido general es decir con alta cobertura sobre la población y en esa medida consideró que la educación debería ser laica neutral y obligatoria eso significa una educación que reñía con las tradicionales formas de la educación del catolicismo que imperaba entonces quiero ser claro están en oposición dos tipos de educación una educación laica y una educación católica así como se van a enfrentar sociedades católicas con sociedades laicas prensa laica con prensa liberal es decir va a haber digamos una especie de tensión y de conflicto muy permanente entre estas dos ópticas sobre cómo configurar la sociedad con una la educación era un punto nervioso era un punto clave en la configuración de la sociedad porque la educación es de alguna manera un proceso formativo para pensar conocer y establecer capacidades acerca de lo que es la sociedad entonces es muy importante digamos este tema y es bueno que ustedes lo sepan el modelo de los radicales es un modelo laico liberal y al mismo tiempo sin tutela eclesiástica evidentemente tratan de ser respetuosos con la iglesia católica pero la cosa llega a un punto de enfrentamiento de tal manera que empezaron a generar un tipo de educación pestalociana digamos en la que se debe en la que deben imperar mucho más los procesos de formación desde los temas y problemas de los niños desde la vida experimental y desde la naturaleza que desde unos libros que memorizan y no permiten que tengamos finalmente un buen conocimiento entonces en esa medida ese cambio implica quebrar las estructuras del catolicismo la iglesia se fue lanza en ristre contra ese modelo liberal el liberalismo frente a ese tema y a otros se dividió y esa división generó unos radicales que estaban en este pensamiento y unos liberales independientes que veían que había varios problemas que debían resolverse para no seguir en una posición radical uno las relaciones con la iglesia católica que estaban bastante enfrentadas por el radicalismo dos el tema de precisamente la enseñanza como uno de los elementos básicos de formación de la conciencia social de los individuos tres no estaban muy de acuerdo con el régimen federal o sea que la federación como funcionaba que eran nueve estados con altos niveles de independencia funcionara así sino que debía haber un centro que los coordinara todos claro que se fue al extremo centralizó en exceso y puso las regiones dependientes de ese centro y cuatro evidentemente que había en ese entonces en la federación ejércitos federalizados cada región tenía su ejército Antioquia Cundinamarca Cauca etcétera y una de las ideas de los independientes era un ejército único y profesional y en esa medida había que liquidar los ejércitos regionales había más era que el fisco no fuera manejado en cada una de las regiones sino que el estado central tuviese un mayor nivel de cobro de ese fisco o de extracción de ese fisco a las regiones y ese fue otro tema también de debate con los radicales bien esa es la primera parte no hay maneras de estudiar la regeneración desde el radicalismo desde el conservatismo o sea hay muchos enfoques para estudiar la regeneración solo que quiero insistir en este punto la regeneración ha sido vista por unos como la panacea del estado colombiano por fin se centralizó este país se empezó a montar un ejército nacional y la iglesia católica volvió a ser la rectora del orden social en este país pero hay que tener cuidado la regeneración produjo una guerra civil en el 95 y terminó con una guerra de tres años entre 1899 y 1902 no parece que haya sido muy maravillosa la cosa yo sostengo es que como otros analistas que en la medida en que así como en el radicalismo los niveles de excepción de excepción en muchos casos con los conservadores fueron muy fuertes en la regeneración lo fueron aún mayores con las minorías que excluyeron del gobierno y que excluyeron del poder y aquí cuando eso ocurre las cosas no marchan muy bien evidentemente excluir minorías y no darles carácter de representatividad siempre va a ser un problema que se constituye en una válvula de escape para levantar una insurrección o una guerra civil o una guerra general la regeneración profe se extiende principalmente digamos en su segunda etapa hasta 1899 aporta después de la guerra de los mil días y Julián Ospina nos pregunta si digamos este proceso histórico retrasó a la universidad colombiana la universidad nacional la universidad pública respecto a las universidades estadounidenses y europeas en esa época bueno como vimos por lo menos en algunos ejemplos había relaciones entre el mundo universitario y los movimientos intelectuales internacionales evidentemente no era una cosa digamos de un nivel altísimo porque si uno mira el contexto latinoamericano los niveles de conexión digamos para la época de intelectuales brasileros argentinos y chilenos mexicanos es mucho más alto Colombia siempre está digamos en puntos intermedios para decirlo de una manera realista no obstante eso la tesis que yo traté de sostener es esta que aún con gobiernos relativamente o sea con gobiernos duros como los de la regeneración y con gobiernos confesionales es decir cuya religión católica es una especie digamos de Bademecum para todo no obstante el desarrollo de los saberes y de las disciplinas se mantuvo parcialmente o sea los gobiernos por duros que sean no son capaces de liquidar ciertas autonomías de los saberes de los sectores intelectuales de las disciplinas de las profesiones entonces sobrevivieron yo diría que hasta la década de los años hasta los años 90 y después evidentemente la universidad pues cayó en una situación cada vez más limitada pues digamos en términos intelectuales es más hay una tesis según la cual Colombia se retrasó significativamente en sus desarrollos científicos porque la regeneración fue un obstáculo para desarrollar el libre pensamiento yo no la suscribo del todo porque aún yo creo que eso tuvo bastante efecto y hizo de esta sociedad una sociedad predominantemente católica tradicionalista y bastante pacata y beata porque el peso de la educación católica va a ser muy alto después de la regeneración y en la regeneración misma cuando ingresan en el solo periodo de la regeneración 22 comunidades religiosas masculinas y femeninas europeas que van a tener un peso muy importante no solamente en la educación también en la beneficencia y en las misiones de salvajes porque así llaman a los indígenas y a las comunidades que están en las zonas periféricas vamos es a evangelizar salvajes es decir vamos es a ver cómo tratamos de conquistar esas conciencias de esos personajes que son unas especies digamos los miran como son digamos minorías que además son menores de edad los indígenas los negros esas comunidades periféricas menores de edad entonces hay que evangelizarlos para poder transformar su conciencia y de esa manera entren de la barbarie a la civilización de la barbarie son los indígenas y los negros poblaciones bárbaras o serán más bárbaros los que van por ellos es bueno preguntarse eso María Teranos pregunta profe si hubo controversias entre la religión y los estudiantes por cuestionamientos al dogma católico o relativos a la existencia de Dios por parte de los estudiantes también para notar que después de la firma de la constitución del 86 se firma también en un año después un concordato con la Santa Sede que es un asunto muy importante también para inscribir en este asunto de las disputas por la hegemonía digamos en la educación de los enfrentamientos ideológicos no solamente en la prensa sino también a través de la guerra entonces comentar esos dos aspectos las controversias relativas a la religión y de pronto también un poquitico para hablar del concordato con la Santa Sede en 1887 bueno con la constitución de 1886 en llave al año siguiente el gobierno nacional firma un concordato un acuerdo con la Santa Sede según el cual la religión católica se convierte en el eje del orden social nacional en segundo lugar se le da todo el poder sobre la educación en sus distintos campos primaria secundaria y universitaria y en los campos en donde hay todo tipo de formas asociativas que van desde las artes y oficios pasando por sociedades de beneficencia sociedades de mejoramiento público etcétera es decir la iglesia tiene una presencia excepcional es decir en pocas palabras la iglesia al final del siglo como viene digamos de una tradición bastante francesa y española el país se consagra al sagrado corazón de Jesús evidentemente que después va a haber una iglesia que se llama el voto nacional donde los gobernantes y los obispos y los arzobispos se reúnen cada año para entregarle el país al corazón de Jesús evidentemente que después de la constitución del 91 ha habido ahí como regateo entre el presidente y los arzobispos y demás de si entonces van como representantes de la nación o no porque ya hay pluralidad religiosa al menos en el papel de todas maneras ellos van allá aunque digan que no lo hacen en representación de la nación ni nada y no formó tú propio pero ojo con el tema es una versión absolutamente dogmática y sectaria de que no hay otra religión que la católica y las demás que se la lleve el diablo que se la lleve el diablo entonces quiero ser claro es la única de la nación es más les voy a citar a Miguel Antonio Caro presidente de la república entre 1892 y 98 escritor de las mejores gramáticas de las mejores gramáticas sobre eso de ordenar una lengua clásica hispánica que nos rija a todos allá al carajo los provincianismos antioqueños andanderianos cundinamarqueses no hay que imponer una sola manera de hablar una sola manera de entendernos la lengua no es cualquier cosa la lengua es el mejor sentido de la patria decía el mismo tipo asociado con Caro por eso se llama el instituto Caro y Cuervo Caro y Cuervo bueno listo entonces no hay más nación que la católica esa es la versión de Caro y entonces Colombia debe ser católica para poder ser una nación los demás protestantes siriolibaneses que llegaron por allá arriba a Barranquilla eso masones que hay por ahí colados en esas en esas ¿cómo se llaman las asociaciones masonicas? en las logias masonicas que las había Colombia tuvo más de 36 logias masonicas predominantemente en Bogotá la costa atlántica los santanderes y algo en el Cauca aquí había dos o tres por ahí escondidas en medio de una sociedad completamente predominantemente conservadora católica y ni se diga más Antioquia era con buena parte de Boyacá Pasto las sociedades más conservadoras de Colombia entonces es bueno decir esto una sola religión las demás no no deben permitirse que funcionen evidentemente hubo también espiritistas ¿qué pasó realmente con los radicales de la Universidad Nacional? que buena parte de ellos se fueron a escamparse digámoslo de esa manera escamparse a las dos universidades que había en Bogotá que eran la Universidad Republicana y la Universidad Externado de Colombia y en colegios pestaloceanos que eran digámoslo así de una mirada más libre y más liberal más libre pensadora de la vida y así ocurrió en más de una región evidentemente hubo incluso persecución si ustedes después leyeran detalladamente como la iglesia católica se enraizó de tal manera que se constituyó en perseguidora incluso de los protestantes porque eran la contraria según ellos había que quemar sus biblias públicamente los libros que eran absolutamente disolutos según la versión católica o sea una hegemonía que lo voy a decir para terminar polarizó aún más esta sociedad la iglesia católica a la vez que contribuyó con la educación con la beneficencia con sus misiones con una disciplina social también y al mismo tiempo polarizó a los colombianos y también lo llevó a la guerra y si uno se pone a ver con detalle en las guerras civiles la iglesia está con el partido conservador y usando lo que más sabe usar el púlpito y el confesionario esos dos manejan la vida íntima y socavan cualquier relación de tal manera que eso era por encima para ganar le podían ganar muy fácil a los liberales el público el púlpito y el confesionario eran superiores a la tribuna pública liberal Arturo Rangel nos pregunta ¿qué planteamientos se tomaron como base para el estudio de la medicina en Colombia y cuáles fueron los aportes más representativos de esta la medicina actual? bueno como señale más bien o sea voy a proponer que voy a proponerle al estudiante que me pregunta dos dos estos bien mira hay un se puede conseguir entrando a la página de la universidad un conjunto de textos que se llaman documentos para la historia de la universidad nacional de Colombia como estos espacios son tan cortos te quiero sugerir un trabajo que escribió Mario Hernández que se llama la facultad de medicina y ciencias naturales en los primeros años de la regeneración el texto aparece completico son seis folleticos muy bellos cada uno sobre una de las escuelas en este particularmente lo pueden encontrar por Estela Restrepo que es la compiladora la universidad nacional en el siglo XIX documentos para su historia escuela de medicina y está ese y otros artículos muy interesantes sobre el mismo tema ahora cuál es el punto digamos nodal para no dar muchas vueltas el punto nodal es el siguiente en primer lugar que hay a ver si se me oye bueno en realidad estamos las mentalidades médicas a las que me refirí ahora son tres que se combinan a fin de siglo en la universidad nacional y en el hospital San Juan de Dios que es el lugar donde se hacen las prácticas médicas y están los anfiteatros tres mentalidades médicas que son la anatomoclínica la fisiopatológica y la etiopatológica esos son los modelos de atención en patología según el tipo de patología y lo que está claro es que las tres se traslapan evidentemente vamos pasando básicamente de lo que es la medicina del síntoma a la medicina del laboratorio vamos de para allá y evidentemente se va a imponer la medicina del laboratorio a vos no te van a como dicen solamente a revisar te van a mandar a hacer los exámenes para ver qué es lo que tenés entonces la medicina del laboratorio es la que en el siglo XX va a imponerse sobre las otras medicinas anteriores recomiendo también muy especialmente leer para el caso el libro de Estela Restrepo que tiene que ver básicamente con una historia del hospital San Juan de Dios que está asociada básicamente a un estudio de esas distintas medicinas desde el siglo XVIII hasta comienzos del siglo XX y adicionalmente a los fenómenos de la relación entre la enfermedad y la pobreza para que seamos también claros en el punto hay médicos muy importantes también a finales del siglo XIX aquí en Colombia como Plata Suero como Barbieri como Antonio Vargas Vega que de alguna manera incidieron de una forma muy fuerte en el siglo XX en la medicina del siglo XX colombiano a finales del siglo XIX específicamente en 1897 tenemos la fundación de un hospital muy importante por Barbieri el médico en Bogotá que crea o funda un hospital de misericordia para niños y que de alguna manera se convierte como en un precedente de los estudios de la pediatría que vendrían ya en el siglo XX y que tendrían también médicos muy importantes relacionados con la universidad nacional los textos a los que hace referencia el profesor se pueden encontrar también en el repositorio de la universidad entonces ahí los pueden buscar los pueden descargar y son unos textos muy interesantes porque son diferentes miradas sobre la universidad nacional en el siglo XIX y además de los análisis hay documentos hay discursos que ustedes les permitirán acercarse un poco más a ese tema un comentario sobre el tema de la ese tema de la medicina miren ustedes que en la segunda mitad del siglo XIX hay una serie de movimientos intelectuales que impactan también en Colombia voy a poner dos casos el darwinismo y el positivismo el darwinismo social es un poco digamos que tiene un principio muy interesante que es el de que todo históricamente se ha dado por evolución y no hay una creación previa es bueno señalar ese punto porque el darwinismo es descalificado por la iglesia católica de una ese es un primer punto o sea el evolucionismo también es muy interesante ¿por qué? porque también es muy usado a favor en la política es muy usado por ejemplo por Rafael Núñez que es muy importante en este país es una figura importante en la política de este país no era una persona simple era una persona formada tenía un buen nivel de formación tenía sus preferencias por ese modelo católico etcétera pero al mismo tiempo él asumía a su manera el darwinismo por ejemplo una manera de asumir el darwinismo es decirle a los radicales que la transformación de esta sociedad no debe ser por revolución sino por evolución miren el cambio no por revolución sino por evolución o sea las cosas se van transformando tranquilos no se preocupen no se pongan a montar otra guerra civil o a que nos agarremos otra vez sino dejemos que las cosas evolucionen cuando en Núñez en una reunión muchachos cuando entregaban los diplomas de los muchachos que se graduaban a la universidad nacional iba el presidente de la república y presidía la ceremonia y en la ceremonia hablaba el presidente de la república pues Núñez en el 81 habló de la sociología como una ciencia que debía servir para entender la evolución humana y le decía a los radicales eso para que ellos entendieran que no se deberían ir a la revolución que con las revoluciones no se cambiaba nada es una manera digamos es bueno señalar ese tipo de temas ahora lo digo por qué porque también las formas positivistas de gobierno se dieron en muchas partes de América Latina en donde se combinaba ese tema de libertad y orden orden y trabajo como dice el escudo de Brasil orden y progreso otra de las modalidades del asunto orden con progreso evidentemente a pesar de que ese progreso barra con los que están más abajo no hay ningún problema el asunto es que se obtenga el progreso entonces todo ese tipo de teorías y de digamos aportes intelectuales es bueno pensarlos con detenimiento para uno darse cuenta de su impacto en las sociedades del siglo XIX y particularmente en el caso nuestro y una cosita muy chiquitica muchos de estos médicos de la segunda mitad del XIX se formaron en Europa y sobre todo en París y París digamos en el siglo XIX fue una ciudad muy importante para el desarrollo de la ciencia médica y bueno entre otras cosas digamos entre 1859 y 1865 y 1866 hubo una gran revolución a nivel de la medicina porque no solamente Darwin publica el origen de las especies sino que también se desarrollan las leyes de la herencia y Claude Bernal establece los principios de la medicina experimental entonces toda esta élite que se estaba formando digamos de alguna manera en París viene aquí posteriormente y también tiene una influencia muy importante en la medicina colombiana con esos aspectos una última pregunta profe Esteban Ceballos nos pregunta antes de la creación de la organización estudiantil que ya seguramente es en el siglo XX cuál era el mecanismo por medio del cual los estudiantes tenían una participación activa en los asuntos referidos al alma mater Bueno en primer lugar la universidad nacional se crea en el 1867 y la universidad de Antioquia se crea en 1871 como una universidad conservadora para hacerle oposición a la liberal atea y mazónica Universidad Nacional de Colombia Pues bueno decirlo aquí de una vez no quiero decir que ahora eso sea así eso fue en su momento así la de Antioquia se crea contra la nacional allá se montó un mito y es que la universidad de Antioquia venía desde 1803 y ya tiene 200 años eso es un cuento en realidad la de Antioquia se montó respetuosamente lo digo venía de una creación de una serie de colegios que los juntaron en 1871 para crearla como universidad y en esa medida era una creación contra la nacional eso fue así en su momento lo que no significa tal vez allá tiene uno tan queridos colegas como aquí eso no hay problema eso es otro tema bien cuando se crea la nacional estudiantes de todas las regiones son financiados para ir a estudiar en ella la mayoría de los antioqueños no quiere los padres antioqueños no quieren mandar a sus hijos a la universidad nacional porque se los dañan los vuelven mazones ateos y no sé qué más es es toda una un montaje con el objeto de que no no vayan a estudiar adeno que se queden aquí en su universidad cuidadosa donde rezan todos los días antes de clase echan la señal de la cruz y hasta de pronto rezan nona tercia sexta o alguna de esas otras o prima como hacen las comunidades religiosas pero bueno asunto el tema importante aquí es que los estudiantes tuvieron ese tipo digamos de posibilidades dos como formas de representación no existieron las manifestaciones de los estudiantes se ven claramente a través de tres aspectos uno solicitudes o cartas respetuosas a los organismos universitarios voy a ser claro dos expresiones en la prensa que si tratan de manera irrespetuosa o no cívica a la institución pueden ser expulsados de ella y tres yo encontré algunos casos de protestas estudiantiles pero unas de alto calibre por ejemplo en la escuela de ingeniería civil y militar encontré documentos de un proceso según el cual por maltrato de los superiores a varios alumnos los alumnos siete alumnos se pusieron de acuerdo en cómo matar a un profesor los trataba mal les decía que eran la supia de la sociedad me han dicho hagan de cuenta un militarote pues mejor dicho debajo bueno hoy en día ya uno no sabe de mala calaña y ahí aparecen todas las expresiones que les decía y finalmente ellos el día exactamente que tenían todo organizado el tipo no durmió en la escuela luego se movieron dentro de la escuela para muchos lados terminaron sometieron a varios para quitarles las armas les quitaron armas a varios militares y se fueron a la habitación del personaje no lo encontraron al devolverse se encontraron con dos profesores los profesores los desarmaron y terminaron juzgándolos los siete estudiantes fueron expulsados por el presidente de la república no era pues solamente eran expulsados por el en ese momento el ministro de guerra y marina el rector y después por el presidente o sea el presidente firmaba el acta final eso implicaba una suspensión de varios años para volver a la institución y en casos implicó llamaban a sus acudientes o a sus padres y los sometían a trabajos públicos trabajos públicos es hacer un camino una carretera o sea hacerse ingeniero antes de que hubiera obtenido el título bueno no encuentra uno más pero la prensa sí sirvió muchísimo como una de las mejores como llamaríamos una medio pues pero un medio banderizo muy muy crítico hubo prensa muy mordaz es muy interesante uno mirar por ejemplo periódicos que miren los nombres el zancudo el zancudo o el anofélix pues pica todo el tiempo esa es una primera publicación de Alfredo Greñas el zancudo el mago el dengue el mefistófeles leanse a guete despacio para que vean ustedes quién es mefistófeles en la obra cierto en el fausto y así sucesivamente uno encuentra una cantidad de prensa crítica como encuentra también una prensa pues digamos bastante sometida al régimen y son mayores los periódicos del gobierno que favorables al gobierno que los de oposición de todas maneras en la regeneración hemos encontrado aproximadamente 64 periódicos que fueron o multados o sus directores suspendidos encarcelados algunos y otros que fueron que tuvieron que exiliar en otros países uno que fue expulsado directamente fue el que hizo la paz de Colombia la paz en Colombia Greñas y el que hizo el escudo de la regeneración el mismo Greñas lo expulsaron de este país se fue para Costa Rica y pregunten hoy quién es Alfredo Greñas en Costa Rica es el fundador de la prensa moderna en ese país bueno y también para agregar un aspecto chiquitico la organización estudiantil es más digamos un fenómeno del siglo XX y está precedido sobre todo por la reforma universitaria de Córdoba y todo el movimiento a nivel continental que genera esa reforma de 1918 en Bogotá por ejemplo se llega la reforma universitaria de Córdoba sobre todo en la década de 1920 se crea un carnaval universitario en Bogotá y posteriormente hay un hecho que digamos desde mi punto de vista es fundamental para comprender la organización y la movilización estudiantil y es el asesinato de Gonzalo Bravo Pérez el de Ipiales en 1929 en medio de algunas protestas pues en Bogotá ese asesinato genera digamos movilizaciones de repudio frente al gobierno conservador de Abadía Méndez y al mismo tiempo permite una construcción de una memoria estudiantil él era un estudiante de la Universidad Nacional que estaba en Bogotá realizando sus estudios entonces yo personalmente inscribiría más el asunto de la organización y el movimiento estudiantil en el siglo XX y más relacionado con este asunto de la reforma universitaria de Córdoba y del asesinato de Gonzalo Bravo Pérez no sé si quiere agregar algo bueno un agradecimiento nuevamente muy especial al profesor sesquicentenario universidad nacional de Colombia patrimonio de todos los colombianos que tiene y bueno